¿Te gustaría aprender a crear hermosas pañoletas tejidas con mostacillas desde cero? Estás en el lugar correcto. En mi clase gratuita te mostraré paso a paso cómo diseñar y tejer una pañoleta única que dejará a todos impresionados. Tanto si eres principiante como si ya tienes algo de experiencia, esta clase es para ti. Al finalizar tendrás no solo una pañoleta lista para usar, sino también la confianza para explorar más diseños por tu cuenta. Inscríbete ahora y da el primer paso para convertir tu pasión en una habilidad y si te quedas con ganas de más te invito a unirte a mi curso completo donde profundizaremos en técnicas avanzadas y proyectos aún más increíbles. ¡Te espero!